El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal continuará las labores de auxilio y el otorgamiento de apoyos directos a la población afectada por la inundación en Tula de Allende. Tras el desbordamiento de ríos y la persistencia de las lluvias, el mandatario federal dijo que estamos todavía atentos y recomendando a la gente que se traslade a albergues y partes altas. Se está actuando y apoyando a la población desde los primeros momentos. El gobierno está atento en todos lados. Las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil, Conagua, todos estamos pendientes, enfatizó. En conferencia de prensa matutina, detalló que la mañana del martes realizó un sobrevuelo acompañado del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, para constatar los daños. Sostuvo que se va a ayudar y también a Ecatepec, Estado de México. En el Pacífico, se está atendiendo más que en otras ocasiones. Reiteró que no cambiará la dinámica en la entrega de la ayuda, en efectivo y en especie, de manera directa a las familias damnificadas a través del Ejército y la Marina. Ahora se hace un censo casa por casa, y luego un apoyo económico. Va bajando el agua y a limpiar las casas, a desinfectarlas, a pintarlas, de acuerdo al censo, a cada familia y luego los electrodomésticos. Yo les aseguro que nunca se habían entregado tantas estufas, refrigeradores, colchones a la gente afectada por inundaciones jamás, puntualizó el jefe del Ejecutivo. Agregó que ya se otorgaron recursos a las personas afectadas en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Los enfocados a las acciones de vivienda hasta ahora ascienden a 3 mil millones de pesos. El censo también sirve para identificar la pérdida de cosechas, de modo que las y los productores perciben apoyos que les permiten hacer frente a las consecuencias de las inundaciones. El presidente López Obrador indicó que seguirá el trabajo coordinado con los gobiernos estatales y municipales. De la misma manera, se colabora en las entidades que ayer resintieron el sismo de 7.1 grados con epicentro en Acapulco, Guerrero. En esta entidad, las afectaciones no fueron más allá de derrumbes, de bajo impacto y la suspensión del tráfico aéreo. Por otro lado, las carreteras mantienen su operación y la marea no ha subido. En Puebla, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México no se reportaron daños de consideración a causa del movimiento telúrico. El sistema de energía eléctrica se restablece con prontitud y a su vez disminuyó la intensidad de las réplicas. La alerta sísmica funcionó en la mayoría de los lugares en donde se cuenta con esta, acotó el jefe del Ejecutivo. Tenemos que enfrentar todas las adversidades y salir adelante como siempre hemos salido por nuestras culturas, por nuestras fortalezas, por la grandeza cultural de México, por nuestro pueblo que es mucha pieza, siempre salimos adelante, expresó López Obrador. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.